Fuertes declaraciones de Niurka Marcos Ya terminé con Juan, puedo citar algo que él mismo me dijo Rompe el silencio sobre su relación amorosa Estoy triste porque conocí a un hombre hermosísimo por fuera A solo cinco meses de una polémica y notable relación y tras asegurar que incluso llegarían al altar Niurka Marcos estuvo confirmando que terminó su noviazgo con Juan Vidal Una información que además era un secreto a voces y que ya se comenzaba a rumorar en los últimos días Pero ahora finalmente la conocida vedette cubana dio a conocer todos los detalles de esta polémica ruptura Fue durante un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México donde la también actriz estuvo señalando el motivo por el que decidieron ponerle punto final a este tórrido romance Él mismo me dijo Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierda para las relaciones Y es que la conocida como la mujer del escándalo aseguró que pese a las advertencias que le hicieron de este también actor y que ella misma además también lo presentía sí se encuentra notablemente triste porque ella quería intentar algo serio algo que ella considerara que era real y evidentemente tenía muchas más ganas de que esta relación funcionara luego de que sus relaciones anteriores han sido igual de negativas y fugaces Y a pesar de que el motivo no se trató de una infidelidad la actriz estuvo negando que Juan Vidal fuese un mantenido pues al final a diferencia de lo que había ocurrido supuestamente con Cintia Clitvo con ella no fue así Luce un hombre hermosísimo por fuera pero hueco por dentro Además, Niurka Marcos también estuvo reconociendo que a pesar de todo ella ama a Juan Vidal pero sus grandes razones para terminar con él están también enfocadas a un tipo de malos tratos tratos que además ella no estaba dispuesta a tolerar y mucho menos con el carácter tan complicado y fuerte que la caracteriza Incluso a través de sus redes sociales Niurka ya se encargó de borrar todas las fotografías que ella tenía con Juan Vidal y también estuvo posteando un video en el que se explica qué es el narcisismo Es una persona que literalmente patea su suerte Y pese a todo la vedette estuvo todavía defendiendo a Juan Vidal asegurando que su relación sentimental con él era tan buena que ya vivían juntos y que él además también le había propuesto matrimonio Esta famosa finalmente decidió dar a conocer que el fulano idilio llegó a su final y muy pero muy a su estilo la cubana no se reservó ningún tipo de detalles sobre esta ruptura Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión